Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, nosotros es verdad que estamos creciendo mucho en los últimos años en el turismo de congresos, hemos celebrado ya congresos internacionales, nacionales y diferentes encuentros profesionales en los que hemos dejado a nuestro cliente gratamente sorprendido. Es verdad que muchos de ellos nos decían una vez que nos han conocido que éramos la gran desconocida y que sin duda somos una de las capitales del Mediterráneo que tiene una oferta muy completa de todos nuestros monumentos, de museos, centros de interpretación, yacimientos, de la rica oferta que ya tenemos a disposición de nuestros clientes y muchos otros que estamos ya a puntito de inaugurar, vamos a incorporar al Museo del Teatro Romano o el Foro Romano o el Castillo Medieval, vamos a incorporar la casa natal de Isaac Peral o también estamos trabajando ahora en otros, como digo, atractivos. Tenemos ahora mismo obras en siete excavaciones en paralelo, en siete localizaciones del casco histórico, porque claro, tres mil años de historia dan para mucho, tenemos mucho patrimonio y poca financiación, entonces tenemos que ir gestionándolo como podemos, pero es cierto que muy cerquita, en el mismo día y sin salir del municipio, se puede aprovechar para conocer, como digo, dentro del turismo urbano la oferta patrimonial, también tenemos dos reservas marinas y se puede bucear a primera hora de la mañana, pegarse un bañito en uno de los dos mares que tenemos, el mar menor o el mar Mediterráneo y también aprovechar para ver un festival de la Mar de Músicas, un concierto de la Mar de Músicas o del Rock Imperium, que este año tenemos el único concierto de Kiss, de Cierra la Gira Internacional y el único concierto en España lo hace en Cartagena, el festival de jazz, en fin, que tenemos mucha oferta, ¿no? Tenemos también museos de referencia nacional como el Museo de Arqueología Subacuática, donde pueden disfrutar del tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, 17 toneladas de monedas que impone mucho, ¿no?, cuando lo ven, en fin, yo creo que lo que más nos caracteriza es eso, la diversidad, que nuestros clientes cuando nos conocen se quedan gratamente sorprendidos, somos, como nos decían, la gran desconocida y que estamos vinculando, ¿no?, todo nuestro patrimonio, nuestra riqueza cultural, deportiva y en el plan estratégico de turismo, pues todo lo que, el paisaje, ¿no?, la riqueza natural que tenemos como municipio, precisamente para competir con otros destinos y elegir, bueno, que nos elijan, ¿no?, dentro de la amplia oferta que hay. Como creo que los clientes que hay aquí son los responsables de que esas asociaciones y empresas se pongan en vuestras manos para que les asesoreis donde celebrar ese tipo de encuentros, pues aprovecho la oportunidad para invitaros y para ponernos a vuestra disposición, porque tenemos el mejor servicio con las empresas, pero desde el Ayuntamiento colaboramos siempre, la colaboración público-privada es una seña de identidad. Saben ustedes que en estos momentos de crisis institucionales se apuesta mucho por la seguridad, por la estabilidad y nosotros, afortunadamente, en Cartagena ofrecemos estabilidad, ofrecemos seguridad y ofrecemos una colaboración permanente entre el sector público y el privado, que eran los mejores resultados, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!